hoy vamos a ver la cuarta clase vamos a ver lo que es wireless básicamente las diferentes opciones y las formas que nosotros tenemos de configurar las interfaces wireless en MikroTik no vamos a hablar esto es diferente de que si nosotros conectásemos una P por ejemplo de otra marca como podría ser Ubiquiti o TP-Link o lo que sea en una interfaz para hacer un hotspot, son cosas diferentes eso lo vamos a ver por ejemplo en la clase 6 lo que vamos a ver hoy es como configuramos una placa inalámbrica que pertenece al equipo o está agregada al equipo pero se configura en ruteros, eso es lo que vamos a ver voy a empezar a compartir pantalla bueno nosotros tenemos que definir, lo primero que vamos a definir es que tipo de topología inalámbrica tenemos ¿qué quiere decir? si tenemos un enlace punto a punto un enlace punto a punto punto a multipunto un array de wifi distribuido etcétera en base a eso es que nosotros vamos a hacer la configuración nosotros tenemos dos modos de operación en lo que es ruteros podemos trabajar el equipo puede trabajar en modo AP o modo Station ya vamos a ver cuáles son las diferencias entre uno y otro y además las diferentes formas de configurar uno u otro modo hay otros parámetros que vamos a configurar que es la banda la banda en la que volvamos a trabajar la frecuencia o el canal de operación dijimos banda, frecuencia el nombre de la red denominado Service ID y vamos a configurar un Security Profile que básicamente es la clave de wifi vulgarmente conocida como la clave de wifi bueno, nosotros podríamos tener fíjense una configuración punto a punto en donde tenemos un equipo en modo AP y un equipo en modo Station o podríamos tener una red punto a multipunto en donde vamos a tener un equipo en modo AP y múltiples Station siempre vamos a tener un equipo en modo AP y siempre vamos a tener por lo menos un equipo en modo Station bueno vamos primero a lo que es modo AP o Access o sea, ya entrando en lo que son los modos de operación vamos a entrar en modo AP o Access Point la placa de red va a ser o sea, cuando está en modo AP va a ser la placa inalámbrica la interfaz inalámbrica quien va a publicar el nombre de la red el denominado Service ID ¿sí? los dispositivos que tengan su placa en modo Station podrán conectarse y deberán respetar la frecuencia de operación definida por el AP o sea, ¿qué quiere decir? la frecuencia de trabajo de la red inalámbrica va a estar determinada por el equipo en modo AP nosotros cuando configuramos un equipo en modo AP tenemos dos formas de configurarlo ya sea en AP Bridge ¿sí? que permite formar redes punto multipunto y por defecto admite hasta dos mil siete clientes ¿sí? eso es obviamente en teoría porque va a depender también no solo de la configuración de la cantidad de clientes que va a transmitir sino del hardware del equipo etcétera ¿sí? y ese parámetro se puede ajustar con el parámetro Max Station Count ya lo vamos a ver y después otro en modo AP podemos configurarlo también en modo Bridge que permite configurar enlaces punto a punto es decir que solo acepta un un cliente en modo Station en forma simultánea ¿sí? como como resumen cuando nosotros configuramos en modo AP Bridge podemos tener más de un cliente en modo Station podemos admitir que se conecte más de un cliente en modo Station cuando los tenemos en modo Bridge solamente va a aceptar un Station en forma simultánea por eso es que se forma una configuración un enlace punto a punto ¿sí? algunos de ustedes si trabajan en ISP tendrán alguna experiencia en este tema de configuración de inalámbrica bueno en modo Station ¿sí? nosotros tenemos diferentes modos acá el equipo va a intentar conectarse a un AP ¿sí? con un Service ID determinado y una vez conectada la placa va a respetar las frecuencias que está definida en la AP la frecuencia de trabajo nosotros tenemos diferentes modos tenemos Station Bridge cuando nosotros nos vamos a conectar a un AP que es MikroTik o sea que está corriendo ruteros Station Pseudo Bridge cuando nos vamos a conectar APs de otras marcas ¿sí? esto es importante que haga la diferenciación o sea si ustedes se quieren conectar al cliente a un AP que no es MikroTik deben configurar el modo Station en Station Pseudo Bridge o Station WDS para redes o sea de redes WDS Wireless Distribution System ¿sí? también podemos configurar el modo Station WDS yo les dije la clase 2 si no me acuerdo mal que íbamos a volver sobre esto ahí voy a abrir el la 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 presentación cuando vemos bridging ¿sí? fíjense yo les he dicho debido a limitaciones del estándar 802.11 ¿sí? las interfaces dinámicas en modo Station no soportan bridging o sea ¿qué quiere decir? que no se pueden brillar ¿sí? pero ruteros tienen algunos modos especiales para permitir esto y yo les he dicho que para brillar interfaces Station podríamos poner configurar Station Bridge Station Pseudo Bridge o Station WDS ¿sí? entonces cuando ustedes quieren que alguna interfaz Station forme parte alguna interfaz inalámbrica que esté en modo Station forme parte de un bridge ¿sí? tienen que configurarla ya sean Station Bridge o Station Pseudo Bridge de acuerdo a cuál que marca o qué sistema operativo esté corriendo el AP con el que se van a conectar ¿está claro eso? ¿sí? 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 bien tengan en cuenta eso como les digo porque si no van a tener problemas que o sea si están corriendo un AP que no es Migrotik no van a poder conectarse ¿no? bueno y fíjense nosotros podemos elegir el modo de configuración precisamente en la pestaña Wireless en la interfaz WLAND2 ya lo vamos a ir a ver en el equipo y fíjense que nosotros acá podemos elegir el modo AP Bridge ¿sí? el modo Bridge ¿sí? modo Station acuérdense que en modo Station no se puede brillar modo Station Bridge Station C2 Bridge etc. ¿sí? tenemos diferentes opciones y acá también vamos a elegir la banda de trabajo ¿sí? pero el modo la banda el ancho de banda del canal la frecuencia ¿sí? y el Service ID repito el Service ID solamente lo vamos a seleccionar o lo vamos a configurar cuando el equipo esté en modo AP ¿sí? bueno Ruteros soporta las dos bandas de trabajo de interfaces inalámbricos la banda de 5 GHz ¿sí? que tiene tres grupos de canales y los estándares son el 802.11 AN y AC y la banda de 2.4 GHz que es una banda es la más vieja por así decirlo o que es la que primero salió cuando se originaron los estándares inalámbricos ¿sí? hoy en día en uso en lo que son la mayoría de los equipos OJO ¿sí? prácticamente no se usa para lo que son enlaces exteriores o enlaces punto a punto con los estándares 802.11 BG y N ¿sí? bueno entonces lo que son los estándares LEGACY lo que ya no están en uso son los 802.11 A, B y G que trabaja en la banda de 5 GHz y el B y el G en la banda de 2.4 GHz y tienen velocidades o ancho de banda máximos de 54 Mbps para el A 11 y 54 para el B y G respectivamente los estándares actuales son el 802.11 N y el 811 AC el 802.11 N trabaja en 2.4 y en 5 y admite velocidades de hasta 450 Mbps y el de 5 el AC admite velocidades de hasta 1300 Mbps en realidad incluso podríamos tener más velocidades ya vamos a ir viendo ¿sí? acá hay un asterisco dice dependiendo del modelo de routerboard obviamente las velocidades de trabajo no solo dependen de la configuración sino también del hardware del equipo ¿sí? no todos los o sea no todas las placas dinarámicas pueden trabajar en todos los estándares o en todas las velocidades de hecho ya vamos a ir viendo vamos a ir viendo en toda página de Microtiki vamos a ver por ejemplo las velocidades máximas o las bandas en las que trabajan los equipos ¿sí? el estándar en lo que nosotros vamos a trabajar lo elegimos en el parámetro banda ¿sí? fíjense que acá en este caso la placa que esto está determinado por el hardware ¿qué quiere decir? nosotros no vamos a poder trabajar con la banda de 5 GHz si el hardware no tiene la posibilidad de trabajar en 5 GHz ¿sí? hoy en día es muy normal que ustedes cuando vayan a comprar un equipo en el ámbrico les digan si es vivanda o no cuando es vivanda estamos hablando de que trabaja tanto la banda de 2,4 como la banda de 5 GHz ¿sí? y fíjense acá en este caso que trabaja en la banda de 5 GHz este equipo pueden configurar lo que es la norma norma solo N ¿sí? norma AN ANAC solo AC o N y AC las diferentes combinaciones que nosotros tenemos que nos va a determinar el máximo ancho de banda al cual nosotros podemos aspirar dependiendo el tipo de estándar que nosotros estemos configurando ¿sí? en la banda de 2,4 GHz nosotros tenemos 13 canales de 20 MHz que se solapan ¿sí? solamente 3 canales de 20 MHz 1, 6 y 11 no se solapan ¿sí? y solo 3 APs pueden ocupar la misma el mismo área sin interferirse ¿qué quiere decir eso? ¿qué quiere decir esto? esto quiere decir lo siguiente que hablamos cuando se solapan si ustedes se fijan nosotros tenemos en el estándar en la banda de 2,4 GHz tenemos los 13 canales en donde el primero trabaja en 2412 MHz y el canal 13 trabaja en 2472 MHz pero dijimos que el ancho de banda del canal ¿sí? es de 20 MHz ¿sí? entonces tenemos 10 MHz para la izquierda y tenemos 10 MHz para la derecha ¿sí? pero las portadoras de los distintos canales están separadas solamente por 5 MHz ¿sí? el hecho de que estén separadas por 5 MHz y como el ancho de banda del canal para el estándar es de 20 MHz hace que por ejemplo el canal 1 solape el canal 2 y el canal 3 ¿sí? y así por ejemplo el canal 4 solape el canal 3 y 2 para la izquierda y el canal 5 y 6 para la derecha en realidad depende de cómo lo estén viendo ustedes pero básicamente lo que hace es genera un solapamiento de los canales si ustedes se fijan solamente el canal 1 que ocupa hasta el canal 3 y el canal 6 que ocupa del 4 al 8 y el 13 perdón el 11 que va del 9 al 13 son los únicos que no se solapan ¿sí? ¿qué quiere decir? ¿qué quiere decir que no se solapen? o mejor dicho ¿qué quiere decir que se solapen? que se solapen quiere decir que generan interferencia ¿sí? ¿y qué quiere decir que genera interferencia? que suben el nivel de ruido ¿sí? suben el nivel de ruido del espectro ¿sí? ¿qué quiere decir? cuanto más alto perdón cuanto más alto sea el nivel de ruido ¿sí? noise en inglés ¿sí? más retransmisiones se generan en los enlaces y más en términos de experiencia de uso se hace más lento el uso del enlace ¿sí? entonces nosotros tenemos que tratar de trabajar siempre no solo en una banda sino en un canal que haya poca interferencia ¿se entiende eso? idealmente ¿no? porque nosotros no manejamos el nivel de interferencia podemos elegir el canal que tenga menos interferencia pero la interferencia no la elegimos y no la manejamos y lo que hoy puede estar poco puede tener un nivel de ruido bajo mañana pueden poner un enlace que trabaje en esa frecuencia y subir el nivel de ruido y por lo tanto hacer que el enlace funcione peor ¿se entiende? ¿el concepto? tomo su silencio como que está claro bueno en la banda de 5 GHz Rutero soporta las tres bandas de 5.180 a 5.320 5.500 a 5.720 5.745 a 5.825 MHz la disponibilidad y la legalidad de la utilización de esa banda va a depender de las normas de cada país entonces Microtik ya viene precargado a unas normas de algunos países de forma tal que ya ajusta a esas normas las bandas y canales de frecuencia a las bandas del país que nosotros elijamos entonces fíjense la frecuencia la vamos a elegir habíamos dicho el modo habíamos dicho la banda y acá la frecuencia la vamos a elegir y acá fíjense tenemos las diferentes bandas de frecuencia que nosotros tenemos cargadas en base a la banda en la cual nosotros vamos a trabajar es importante y remarco que la frecuencia siempre tiene importancia cuando los equipos están en AP Bridge o en Bridge no tiene relevancia en equipos configurados de Modestation porque no decide la frecuencia de trabajo en Modestation sino la va a decidir el AP al cual se conecta el equipo que esté configurado en Modestation y fíjense lo que les decía en la regulación por país nosotros podemos elegir por ejemplo acá para Argentina entonces va a ajustar a las bandas que son legales en el país a lo cual ya están pre-seteadas a ver si antes de aguardar el exchange fíjense vamos a ver un pantallazo de cómo son las placas inalámbricas esto no lo vamos a poder ver en el Cloud Hostie Router porque no tiene placa inalámbrica pero lo vamos a ver en un equipo un 951 fíjense yo voy a conectarme a este equipo este equipo no tiene ningún tipo de configuración solamente tiene un DHCP client configurado en la interfaz header1 y fíjense yo voy a ir acá a wireless a esta pestaña por defecto viene desactivada la interfaz inalámbrica acá la activamos y fíjense el nombre de la interfaz es WLAN1 acá me dice el hardware que tienen que en este caso fíjense es un Ateros AR9300 me dice LMTool el máximo es un Transfers Unit eso tiene sentido cuando vamos a trabajar con PPPOE etcétera para evitar la fragmentación de paquetes y demás y me da otros datos la MAC ARS y demás fíjense si yo hago doble clic acá se me abre una ventana donde están las configuraciones de la placa inalámbrica fíjense primero nosotros acá podemos elegir el nombre y cambiar el MTU y fíjense la MAC Address y acá vamos a donde se hacen la mayoría de las configuraciones que es en las pestañas Wireless fíjense acá está por defecto viene en Modestation este equipo en particular trabaja en la banda de 2.4 GHz no trabaja en la banda de 5 GHz entonces solamente podemos elegir los modos que están disponibles por hardware por tener una placa de 2 GHz fíjense el ancho de banda del canal que por defecto es 20 MHz como lo es el estándar VG la frecuencia de operación el Service ID por defecto que tiene y el Security Profile que tiene el Security Profile que ahí unese por default el Security Profile tiene que ver con como les dije había hecho hace un rato la clave de la red inalámbrica ya lo vamos a ver eso y fíjense yo les mostré acá en la presentación que decía el Country podemos elegir el país pero tiene que estar activado Advanced Mode entonces si ustedes se fijan acá hay un botón que es Advanced Mode que me da opción a configurar más a tener más parámetros de configuración entonces si yo toco fíjense cómo se abren más opciones de configuración entre esas acá lo que es Country entonces nosotros podemos elegir el país y ajustar a las regulaciones vigentes en cada país bueno fíjense que yo si elijo por ejemplo en modo ¿en cuál modo yo podría hacer una configuración de punto a multipunto en AP Bridge o en Bridge ¿se acuerdan? AP Bridge en AP Bridge perfecto para nosotros poder conectar más o aceptar que se conecte más de una Station tenemos que trabajar en AP Bridge y se acuerdan que teníamos un parámetro que se llamaba Max Station Count que por defecto es 2007 fíjense en la pestaña Advanced acá se puede modificar en caso que nosotros quisiésemos aceptar menos clientes menos equipos en modo Station que se conecten en forma simultánea ¿sí? de nuevo esto depende del hardware del equipo y demás o sea no porque diga 2007 quiere decir que se van a poder conectar 2007 Station ¿no? pero hago la aclaración que ahí es donde se configura ese parámetro obviamente que si yo configuro en modo Bridge no tiene sentido porque en modo Bridge ¿cuántos Station se van a poder conectar? solo uno solo uno porque es para un enlace punto a punto perfecto ¿sí? bueno fíjense yo acá por ejemplo voy a poner un modo App Bridge voy a configurar el Service ID por ejemplo le vamos a poner SSD ¿sí? curso agosto y le vamos a dar a aplicar ¿sí? entonces si yo tuviese una placa inalámbrica bueno acá en esta PC en particular no la tengo yo ya vería la red inalámbrica y SSD curso agosto ya lo vamos a ver porque voy a conectarme con un celular para que ustedes la vean pero en breve ya a medida que vamos avanzando en la clase bueno wireless chains o las cadenas inalámbricas ¿sí? a partir de 802.11n se introdujo un concepto de MIMO que son básicamente la configuración o sea o la 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 forma que el equipo trabaje con más de una cadena inalámbrica en forma simultánea de forma tal de lograr más anchos de banda disponibles ¿sí? MIMO es el acrónimo de Multiple In and Multiple Out y tenemos SISO que es Single In and Single Out es como trabajaron históricamente los equipos con una sola cadena en su momento una empresa se llamaba Orthogon System no sé si ellos lo introdujeron pero ellos sí se hicieron muy conocidos de hecho después Motorola en su división Canopy les compró la patente y compró la empresa empezaron a trabajar con dos cadenas desfasadas ¿sí? 90 grados entonces tenían dos cadenas que nos interferían entre sí y permitía tener más ancho de banda ¿sí? estamos hablando hace bastantes años deben ser más de 20 años seguro pero que habían logrado hacer enlaces que no solo que tenían más ancho de banda sino enlaces que eran bastante buenos para grandes distancias punto a punto ¿sí? bueno lo que hacían es que en ese caso tener dos cadenas que trabajaban en forma simultánea desfasadas por 90 grados para evitar la interferencia ¿sí? MIMO lo que permite es enviar y recibir datos utilizando múltiples radios o sea básicamente es múltiples como si tuviese múltiples placas inalámbricas trabajando simultáneamente ¿sí? y de esta manera por ejemplo en el estándar 802.11n si tuviésemos cuatro cadenas podemos lograr velocidades fíjense trabajando una sola cadena podemos lograr hasta 72,2 Mbps pero si trabajan las cuatro cadenas en un estándar MIMO 4x4 podemos llegar a los 290 Mbps casi 290 Mbps si ustedes se fijan este 72,2 multiplicado por 4 da este 288,9 ¿sí? ustedes van a ver en las características de los equipos que les va a decir SISO 1x1 MIMO 3x3 etcétera ¿sí? y les va a decir las diferentes los diferentes anchos de banda que se pueden lograr dependiendo del modo de uso que va a depender no solo de la cantidad de cadenas que trabajen sino también del ancho de banda del canal de nuevo hago la aclaración que esto depende del hardware del equipo ¿sí? está íntimamente relacionado con el hardware del equipo no solo con la configuración entonces fíjense nosotros en el estándar 802.11c si tenemos un máximo de 8 cadenas trabajando una cadena SISO 1x1 podemos llegar a 86,7 Mbps pero trabajando por ejemplo en 8 cadenas podemos llegar hasta casi 700 Mbps ¿sí? fíjense que dice este parámetro viene decidido por hardware y no puede variarse ahora también entra a jugar el ancho de banda de canal porque acá estamos hablando cuando los anchos de banda de canal son de 20 MHz pero si nosotros empezamos a aumentar el ancho de banda de canal ¿qué quiere decir que si aumentamos el ancho de banda de canal podemos pasar más datos por un mismo enlace inalámbrico ahora cuando nosotros aumentamos el ancho de banda de canal también estamos teniendo más interferencia y estamos dispuestos a más nivel de ruido tengan eso también en cuenta ¿sí? entonces fíjense nosotros tenemos podemos en 8211n podemos duplicar el ancho de banda de canal y obtener más ancho de banda ¿sí? 8211 amplía más este concepto porque nosotros podemos duplicarlo si no podemos hacerlo 8 veces más grande de 20 MHz que tenemos como estándar a 160 MHz entonces aumentando el ancho de banda de canal ¿sí? fíjense dice si una placa MIMO sobre una placa MIMO se puede incrementar aún más del ancho de banda con solo aumentar el ancho de banda en canal por ejemplo para la interfaz dijimos 8211n teníamos una SISO uno por uno con el ancho de banda de canal de 20 MHz llegábamos a 72,2 MHz pero con esa misma placa SISO uno por uno si aumentamos el ancho de banda de canal a 40 MHz obtenemos velocidad de 150 MHz entonces si nosotros tenemos una cadena 3x3 y con un ancho de banda de canal de 40 MHz llegamos a los 450 MHz de ancho de banda ¿sí? ¿se entiende eso? sí, sí bueno esto me da pie por ejemplo para que yo les muestre fíjense si nosotros vamos a ver acá este equipo fíjense que es un LHG5 que acá les dice max data rate 300 Mbps fíjense que dice numbers of chains 2 en el estándar 802 en CAN y fíjense que llega a 300 Mbps entonces si ustedes se fijan MIMO 2x2 con ancho de banda de 40 llega a los 300 Mbps ¿sí? este equipo estaría cumpliría con el estándar MIMO 2x2 fíjense porque les está diciendo que tiene dos dos cadenas ¿sí? dos cadenas inalámbricas ahora fíjense este tiene también dos cadenas más inalámbricas pero llega hasta velocidades de 867 Mbps ¿sí? entonces en ese caso por ejemplo va a estar usando el estándar 811 AC y está usando un MIMO 2x2 con ancho de banda de canal de 80 Mbps ¿sí? ¿se entiende? sí fíjense un equipo que tenga un MIMO 8x8 con ancho de banda de canal de 160 Mbps puede llegar a velocidades de hasta casi 7 Gbps ¿sí? estamos hablando en la teoría depende del hardware y demás tiene que ser un equipo muy potente pero en la teoría se puede llegar a esas velocidades eso es ancho de banda para hablar correctamente ¿sí? bueno el ancho de banda del canal ¿dónde lo elegimos? precisamente habíamos visto el modo habíamos visto la banda habíamos visto la frecuencia bueno acá tenemos el ancho de banda de canal que tenemos los 20 MHz podemos hacerlo de menos ancho de banda ya sea de 10 o 5 MHz o podemos por ejemplo hacerlo de 40 MHz acá dice SE CE quiere decir cuál si el canal de arriba o el de abajo va a ser el de la portadora y el otro cuál va a ser el extension channel si está en XX el equipo solo va a elegir qué canal cuál va a ser el canal de la portadora y cuál va a ser el extension channel ¿sí? bueno entonces ¿dónde vemos eso? fíjense que acá dice el channel width en 20 MHz y fíjense que la frecuencia acá estoy en Aperage dice 2412 MHz si nosotros acá apretamos el botón que dice frec usage nos va a decir el nivel de uso de la frecuencia para cada canal de frecuencia primero elegimos la interfaz en este caso nosotros tenemos una sola interfaz inalámbrica que es la WL1 ponemos start y fíjense nos va a decir los canales nos muestra todos los canales del standard 802.11 802.11 BG en este caso y cuál es el uso de cada canal y el piso de ruido que nosotros tenemos este piso de ruido cuanto más a ver que se entienda la regla de la norma técnica cuanto más alto ¿sí? quiere decir que tiene más ruido pero como estamos hablando de números negativos por ejemplo menos 70 es un piso de ruido más alto que menos 97 ¿sí? por ejemplo si ustedes se fijan acá los canales que tienen menos ruido son por ejemplo estos con respecto a esto ¿sí? no obstante si ustedes se fijan si ustedes conocen tema inalámbrico y demás ese es un piso de ruido bastante bajo ¿sí? que tiene que ver con que hay poca proliferación de redes inalámbricas acá en este lugar y la plaquita inalámbrica que tiene el equipo no es muy potente y demás entonces no hay mucho ruido a medida que ustedes van en lugares donde hay más proliferación de redes inalámbricas y demás el piso de ruido empieza a aumentar ¿sí? pero acá en base a eso yo les pregunto ¿qué frecuencia utilizarían por ejemplo para configurar para establecer un enlace cuando el equipo de ustedes está en modo AP Bridge? ¿sí? ¿cuál frecuencia utilizarían ustedes? o les reformulo la pregunta ¿utilizarían 2412 o 2472 por ejemplo? 2472 claro porque el piso de ruido si bien en este caso es muy similar y es muy bajito este tiene menos piso de ruido que el otro ¿sí? el ruido de piso es más bajo entonces tiene menos interferencias lo que va a generar que haya menos retransmisiones si las hubieres ¿sí? ¿se entiende el concepto? el 2452 en realidad más o menos si ustedes se fijan está es más es mayor que menos 100 dB entonces yo no usaría el 2452 sino alguno de los que tienen un piso de ruido menos a 100 dB ¿sí? de nuevo de nuevo esto es un tiene muy poquita interferencia el piso de ruido es muy bajito cuando estamos hablando que un piso de ruido de menos 80 estamos hablando de un piso de ruido muy alto ¿sí? en donde va a generar retransmisiones y demás bueno ¿hasta acá está claro alguna duda? bueno de nuevo yo siempre voy preguntando si está claro tomo su silencio como que está todo bien y continuamos ¿sí? por favor si alguien tiene alguna duda me avisa yo quería consultar ¿qué cantidad de equipos soportan? ¿dónde puedo fijarme cuántos clientes soporta una P? bueno en realidad esa pregunta en la teoría acá te estoy diciendo 2007 ¿sí? ahora en la práctica depende del hardware del equipo de la frecuencia y el ancho de banda que vas a trabajar y demás ¿sí? para que te des una idea yo personalmente no suelo trabajar tanto cuando trabajo en una P no suelo trabajar tanto con Mikrotik suelo trabajar más con Ubiquity ¿sí? o si no tengo si el presupuesto es más acotado la línea ahumada de TP-Link ¿sí? pero por ejemplo un Ubiquity un no me acuerdo en este momento un AC Pro por ejemplo que vos podías trabajar más de 100 clientes en forma simultánea se lo banca ¿sí? ahora yo te digo un TP-Link de esos un 841 y demás vos conectas 10 clientes en forma simultánea y empieza a andar mal el equipo ahora si vos me decís acá en estos equipos no hay un parámetro que te diga admite tanto ¿sí? admite tanto tenés que ir a la experiencia de que lo haya usado o decir o el equipo que tal funciona mi experiencia con los AP MicroTicks es que andan bien son estables ¿sí? son estables pero andan mejor la línea Unify sobre todo en redes Mesh y demás por eso son los que suelo usar yo ¿sí? entonces no hay un parámetro que te diga admite 30 clientes en forma simultánea no eso lamentablemente no no te puedo responder exactamente eso ¿sí? hay un un equipito que es un CAP AC que es un platito de Migratec que se suele poner un platito chiquitito similar a un Unify menos estético que yo lo he configurado y estamos hablando que hasta 30 40 clientes simultáneos te bancan no lo he probado con más ¿sí? pero no te podía decir anda leete al lado que te voy a decir tanto porque no no lo sé de hecho no he encontrado nunca ese parámetro en las características del equipo bueno ¿alguno tiene otra duda? no ninguna bueno continuamos el service ID el SSID que es el nombre de la red inalámbrica se configura precisamente en el parámetro SSID el que yo recién que configuramos la placa habíamos puesto ISSD guión bajo curso agosto y fíjense que acá tenemos lo que se denomina registration table registration table que se ven todos los vínculos inalámbricos que están ocurriendo en la placa inalámbrica está en la pestaña de registration y una AP va a haber más de una asociación ¿cuándo una AP va a haber más de una asociación? ¿cuándo está en qué modo? AP Bridge en modo AP Bridge en Bridge es para un solo station en AP Bridge es para más de una station y una station va a haber una sola asociación que va a ser el AP al cual se está conectando entonces si ustedes se fijan yo voy a ir acá a la pestaña registration y acá van a ver todas las asociaciones inalámbricas que están ocurriendo en este momento no las que ocurrieron y demás sino que están ocurriendo en este momento si ustedes se fijan yo acá no tengo ningún cliente conectado acá yo tengo estoy en modo AP Bridge yo no tengo ningún station conectado pero voy a conectar fíjense un celular para que ustedes vean antes de eso yo voy a hacer la configuración para que me entregue IP y demás entonces primero vamos a configurar un IP en la interfaz inalámbrica debe poner 192.168.51.24 en qué interfaz configuro la IPS ¿en qué interfaz? WLAN1 WLAN1 para que sea una interfaz inalámbrica y ahora voy a configurar un DHCP server ¿en qué interfaz configuro el DHCP server? WLAN1 ¿alguien se le ocurre? WLAN1 fíjense la interfaz WLAN1 no tiene la R de running porque no hay nada conectado ¿sí? por eso es que está en rojo cuando yo conecte algo va a aparecer la R de running y ahí ya no va a estar más en rojo la configuración de DHCP bueno dicho esto yo voy a conectar un celular para que ustedes vean fíjense yo ya me conecté si vamos a la parte del ICES fíjense que me dio la IP 50 254 fíjense que ahora la interfaz tiene la RR running y si vamos a registration table fíjense yo tengo la MAC del equipo al cual me conecté por qué interfaz hace cuánto tiempo me conecté y fíjense el TX rate o sea el rate de transmisión y el rate de recepción dice que está en 54 Mbps que si ustedes se fijan está trabajando esta placa en modo VG y habíamos dicho que el modo VG admitía fíjense hasta 54 Mbps ¿sí? obviamente ahora estoy muy cerquita del equipo y demás así que voy a poder trabajar con el máximo rate fíjense si yo ahora le pongo GN se tiene que registrar de nuevo y fíjense que ahora tengo velocidades superiores ¿sí? a los 54 Mbps ¿sí? en este caso de 72,2 Mbps que si ustedes se fijan este equipo tiene una sola cadena para trabajar vamos al que dijimos fíjense que yo les decía que en 802.11n la interfaz tiene una sola cadena llega a 72,2 Mbps ¿sí? bueno entonces acá en Registration Table aparecen todas las asociaciones acá Radio Name fíjense que dice Radio Name que si yo ahora en este caso yo conecté un celular pero si hubiese conectado un equipo MicroTik que esté corriendo ruteros fíjense que acá dice Radio Name este parámetro ¿sí? sería el que aparecería ahí obviamente si la Station fuese un equipo si la Station fuese un equipo MicroTik ¿sí? que esté corriendo ruteros ahí en Radio Name aparecería ese equipo que es una forma de identificarlo en la red pero solamente tiene sentido cuando conectamos equipos MicroTik que estén corriendo ruteros Bueno Radio Name es el identidad de la placa web es lo que les acabo de decir solo es compatible este ruteros para configurar los que están en modo avanzado ¿sí? Bueno potencia de transmisión se utiliza para ajustar la potencia de transmisión de las interfaces para poder ver esta sección hay que estar en Advanced Mode ¿sí? y nosotros si cambiamos a All Rate Fixed podemos ajustar la potencia ¿dónde lo vemos eso? acá en la configuración de la placa inalámbrica fíjense tenemos una pestaña que dice TX Power fíjense que si está por default usa la máxima si nosotros acá ponemos All Rate Fixed acá pone la máxima potencia de transmisión entre particulares de 17 dBm son 100 milivatios esto también está definido por hardware ¿no? o sea yo no puedo pedirle más de la potencia que tiene por hardware yo puedo bajarle pero nunca ponerle más potencia de la que tiene por hardware ¿sí? y nosotros también podríamos en forma manual para cada ancho de banda disponible configurar una potencia de transmisión ¿sí? fíjense que en este caso siempre está la máxima potencia configurada ¿sí? si no ponemos por default y va a trabajar con la máxima potencia que permita el equipo bueno RX sensitivity la sensibilidad de la señal inalámbrica es la menor potencia que el radio interpreta como señal ¿sí? cuando se compara este equipo cuando se compara entre equipos router hay que tener en cuenta que valores más bajos de RX sensitivity significa mejor recepción es básicamente lo que yo les decía del nivel de ruido cuanto más bajo en términos en términos absolutos de número es más más nivel de ruido ¿sí? porque estamos si nosotros nos ubicamos en el eje cartesiano estamos en la parte de los números negativos básicamente para que se entienda lo que quiero decir fíjense nosotros si agarramos el eje cartesiano si este es el cero y acá están los números positivos nosotros estamos acá entonces cuanto más nos corremos a la izquierda tenemos por ejemplo acá menos 100 de B perdón de B ¿sí? acá tendremos menos 50 de B ¿sí? entonces cuanto más nos corremos a la izquierda quiere decir que tenemos menos señal ¿sí? en términos de la sensibilidad de RX cuanto más nos vamos a la derecha quiere decir que tenemos mejor señal por ejemplo tenemos menos 30 acá tenemos menos 40 cuanto más bajo sea el número en términos absolutos pero más alto en términos de números negativos tenemos mejor señal ¿ustedes saben básicamente cómo se calcula la potencia a grandes rasgos ¿no? sin entrar en tecnicismos de un enlace inalámbrico nosotros nosotros vamos a hacer cuenta que tenemos un equipo perdón un equipo transmisor y un equipo que recibe ¿sí? tenemos acá el cable ¿sí? tenemos acá la antena acá acá tenemos la antena esta tenemos antena de transmisión y acá tenemos la antena de recepción ¿sí? que acá tenemos el medio el medio que nosotros perdemos señal en el medio ¿sí? y acá tendremos el cable y acá tendremos el equipo que recibe este equipo tendrá un umbral de recepción ¿sí? que quiere decir ¿qué es ese umbral de recepción? que precisamente es la mínima potencia que toma como una señal válida ¿sí? y cómo se calcula básicamente la la señal que nosotros vamos a recibir ¿sí? nosotros tenemos una potencia de transmisión por ejemplo para el ejemplo vamos a hacer que eran 20 dB 20 perdón dBm ¿sí? tenemos una ganancia de antenas ¿sí? una ganancia de antena que por ejemplo será 20 dBi ¿sí? tenemos una pérdida en dB en el medio ¿sí? en el medio nosotros dependiendo de la frecuencia que trabajemos la distancia y los obstáculos tenemos una pérdida ¿sí? vamos a hacer cuenta que nuestra pérdida en el medio por ejemplo son menos 120 dB y tendremos nuestra ganancia de antena de recepción que vamos a hacer cuenta que también es 20 dBi ¿sí? después no vamos a considerar para el ejemplo pérdidas porque tenemos pérdidas en cables y conectores no las vamos a considerar y luego de todo esto nosotros tenemos una señal que entra al equipo ¿cómo se calcula la señal que va a recibir el equipo? básicamente la señal va a ser la suma algebraica de la potencia de transmisión más la ganancia de la antena de transmisión más más la pérdida en el medio ¿sí? más la ganancia de la antena de recepción que si nosotros esto lo ponemos en número tenemos 20 más 20 menos 120 más 20 entonces ¿qué señal vamos a tener acá? fíjense que esto nos da menos 60 dB más o menos ¿sí? de señal ¿sí? ¿está claro? sí, sí bueno esto es a grandes rasgos por favor si nos ponemos técnicos y precisos tenemos que considerar varias cosas más y calcular en qué frecuencia estamos trabajando pero a grandes rasgos más o menos entonces esta es la potencia que nosotros esta es la señal de recepción que vamos a tener menos 60 dB bueno el equipo va a tomar este en particular no es una potencia de recepción mala tampoco es extraordinaria pero es una buena potencia de recepción porque para el equipo se puede generar un buen enlace ¿sí? ahora esta es la potencia que este umbral de recepción va a estar va a decir si esta esta potencia es válida como para establecer el enlace o no obviamente que si yo tengo acá por ejemplo ¿se acuerdan que nosotros veíamos el nivel de ruido que teníamos menos 102 dB ¿sí? si yo acá la potencia de transmisión es menos 100 menos 100 dB va a ser muy difícil establecer el enlace porque ¿qué es el nivel de ruido? el nivel de ruido precisamente es la señal que yo tengo en el medio ¿sí? acá 100 y la señal que me está llegando es 102 ¿sí? entonces es muy difícil acá estamos hablando del medio ¿sí? del aire en sí muy difícil para el equipo determinar cuál señal es válida y cuál no ¿sí? porque está muy alto el nivel de ruido con respecto a la señal recibida ¿sí? ahora si yo tengo un piso de menos 100 dB pero tengo una señal de menos 60 el equipo es mucho más fácil distinguir cuál es la señal válida y no tener interferencia con el nivel de ruido ¿sí? ¿se entiende más o menos cómo funciona? diciendo una sobresimplificación ¿no? del tema ¿no? bueno dicho esto volvemos a qué es Rx sensitive y la sensibilidad es la menor potencia que el radio acepto interpreta como señal ¿sí? si ustedes se fijan cuando yo acá tenía el registration fíjense que me dice TxRx signal strength ¿sí? fíjense que es menos 36 dBm es una muy buena señal obviamente estoy al lado del equipo y demás ¿sí? fíjense que yo está trabajando en el en la frecuencia 2412 ¿sí? que si yo veo acá el uso de la frecuencia del piso de ruido en la frecuencia 2412 MHz tengo menos 97 dB de ruido ¿sí? fíjense yo tengo una señal que me está llegando acá de bueno no sé por qué se salió porque ah porque estoy corriendo acá perdón claro cuando yo corro esto deja de corta todas las asociaciones que tengo en la placa inalámbrica ¿sí? cuando hago el test ese ahí me voy a conectar nuevamente fíjense yo tengo una señal fíjense de menos 40 entonces es mucho más alta la señal que recibe con respecto a nivel de ruido entonces se establece un buen enlace ¿sí? bueno continuando modo access point ¿cuáles son los parámetros que nosotros tenemos que configurar cuando trabajamos en modo access point? primero vamos a valgar la redundancia el modo que va a ser AP Bridge o Bridge en la banda ¿sí? asumiendo que el equipo sea vibanda por ejemplo vamos a decir si trabajamos en la banda de 2.4 en banda de 5 o en banda 2.4 y 5 según el estándar que nosotros querramos trabajar la frecuencia de trabajo ¿sí? y el service ahí son los cuatro parámetros mínimos que nosotros tenemos que configurar cuando vamos a trabajar en modo access point en modo station en ese caso nosotros vamos a elegir primero el modo qué tipo de modo station station bridge station pseudo bridge la banda que también va a estar determinada por el hardware ¿sí? y el service ID en realidad no es que nosotros vamos a configurar el service ID sino que debe coincidir con el service ID con el cual de la AP al cual nosotros nos queremos conectar ¿sí? si ustedes se fijan acá donde dice scan ¿sí? nosotros podemos escanear todas las redes inalámbricas que tenemos y conectarnos ¿sí? por ejemplo ahí obviamente que en este caso estoy en modo AP Bridge ¿no? no podría conectarme porque tengo que estar en modo station pero yo podría elegir una red le pongo connect ¿sí? y después tengo que configurar el perfil de seguridad y puedo conectarme a una red ¿sí? acá con el botón scan entonces ahí se va a configurar el service ID de la red inalámbrica a la cual yo me quiero conectar si no lo tengo que configurar manualmente pero no es cuando yo estoy en modo station no es que yo voy a decidir el service ID de la red inalámbrica no yo me voy a tener que ajustar al service ID de los equipos que estén trabajando en modo AP ¿se entiende eso verdad? bueno en un equipo de Modestation la frecuencia no es tomada en cuenta ¿sí? utilizar en este caso el scan list que bueno que es justo lo que yo les dije bueno access list access list fíjense acá nosotros tenemos una pestaña que es access list se accede desde wireless access list solo se utiliza cuando el equipo está en modo AP ¿sí? y es una lista secuencial tenganlo en cuenta que es secuencial la lista empieza con la primera regla si no machea va a la próxima y así sucesivamente que permite o deniega la conexión con el AP que se basa en la dirección MAC de cliente el nivel de señal día y hora ¿sí? entonces fíjense si yo voy acá para la MAC de un cliente ¿por qué la MAC? porque nosotros en la parte en lo que es redindámica estamos trabajando en capa 2 ¿sí? acá elegimos la interfaz ¿sí? en este caso tengo una sola que es la WLAN 1 el signal strength range yo puedo elegir un intervalo en el cual yo voy a permitir que los equipos se conecten ¿sí? y dice allow signal out of range quiere decir cuánto tiempo yo voy a permitir que el equipo esté fuera de ese rango de 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 señal o de la fuerza de la señal ¿por qué? porque en las raíces inalámbricas ustedes saben o sea no es una cosa exacta y discreta sino por ejemplo ¿qué quiero decir? nosotros tenemos acá tenemos una P y tiene un lóbulo o un área de cobertura ¿sí? y por ejemplo acá nosotros decimos bueno tenemos un un rango de menos 100 dB entonces acá tengo menos 100 dB ¿sí? si yo estoy acá parado tengo un un station acá obviamente que no se va a conectar ahora si tengo un station acá ¿sí? sí se va a conectar pero eso estos 100 dB estos 120 dB menos 120 dB no es que está siempre ahí ¿sí? va cambiando va cambiando si una persona se mueve si un obstáculo se mueve etcétera va cambiando la red dinámica no es una cosa que sea exacta y discreta tenemos podemos asegurar que hay un área en donde sí la señal está fuerte por ejemplo ¿sí? acá podríamos decir ahora de acá a acá puede ir variando puede ir variando acá puede ir variando acá etcétera y este toda esta parte que se mueve es la parte que me permite jugar con este parámetro que dice allow signal out of range ¿sí? porque yo voy a estar parado acá y capaz que a veces voy a tener menos de 120 dB más de menos 120 dB y a veces voy a tener menos de menos 120 dB ¿sí? entonces yo por eso es que tengo este estos 10 segundos de ventaja por así decirlo por si llega a debilitarse la señal ahora obviamente que si yo estoy acá ¿sí? acá voy a tener algunos segunditos que tengo más de menos 120 dB pero la mayor tiempo no entonces no me voy a poder conectar ¿sí? más o menos se entiende cuál es el concepto ese bueno y fíjense que también yo podría configurar eso para de un rango horario en algunos días de la semana básicamente ¿para qué uso esto? es que yo es una forma de yo controlar qué equipos se van a conectar a mí o sea a mí cuando estoy en modo AP a mi equipo cuando estoy en modo AP en qué horario se va a conectar y con qué nivel de señal se va a conectar ¿sí? ¿y por qué lo usaría? bueno básicamente por algo similar a lo que dije recién fíjense algo similar a lo que dije recién si yo tengo acá ¿sí? tengo un AP tengo el área de cobertura de la AP ¿sí? bueno no me salió muy muy linda el área de cobertura ¿sí? si yo tengo un equipo que está acá ¿sí? y dijimos que esto no es algo que se mantenga constantemente este equipo va este equipo en Modestation está teniendo por ejemplo vamos a tener cuenta que yo le configuré un rango de trabajo de menos 80 a 80 dB ¿sí? y acá está yo tengo acá los 80 este equipo ¿qué pasa? a veces tiene menos menos o sea a veces este equipo vamos a hacer que tiene un rango le está llegando un rango de menos 85 y un rango de menos 75 ¿sí? ¿qué pasa? este equipo como tiene va la calidad de señal con el AP ¿sí? me está generando muchas retransmisiones y acá el medio en lo que es lo que es redes inalámbricas es un medio que está compartido por todos los stations que yo tengo acá tengo un station acá tengo otro station acá tengo otro station acá y es un medio que es de brokers es decir que cuando yo le transmito a este ¿sí? le llega a los otros equipos los otros equipos lo descartarán porque no estará dirigido a ellos ¿sí? pero ¿qué problema adicional me genera eso? que yo no es un medio que yo pueda hacerlo a ver ¿cómo decirle? hacer transmisiones simultáneas a más de un equipo ¿qué quiere decir? cuando yo me estoy comunicando con este equipo no me puedo comunicar con estos entonces si este equipo me está generando muchas retransmisiones está atentando contra la calidad del enlace de los otros ¿sí? porque yo como AP tengo que atender más veces a este equipo entonces yo de esa manera digo no si vos estás en esta condición yo no te voy a configurar en mi access list ¿sí? para que no te puedas conectar no te puedas conectar porque estás atentando contra la calidad del enlace del otro equipo que sí tienen buena señal ¿se entiende más o menos cuando es el concepto? y perfecto bueno también lo puedo hacer que es bueno más fácil de entender diciendo bueno solamente yo quiero que se conecte a mi red dinámica de lunes a viernes de 8 a 18 el resto no no quiero que use mi red dinámica por ejemplo ¿no? a que lo configuro acá bueno solamente tiene sentido esta access list cuando el equipo está en modo AP bueno de igual manera cuando el equipo está en modo station nosotros podemos configurar lo que se denomina connect list fíjense acá connect list y básicamente cómo funciona esta solo se utiliza cuando el equipo está en modo station también es una lista secuencial y que selecciona a qué equipos a qué AP se va a conectar al station también por dirección MAC de la AP por service ID o por nivel de señal ¿sí? entonces yo acá puedo decir para mi interfaz WN1 la MAC address de la AP al cual yo me quiero conectar si se va a conectar o no fíjense yo puedo poner que no se conecte a tal MAC address o a tal service ID también el rango de señal en cual se va a conectar y le puedo poner un perfil de seguridad ¿sí? acá bueno tengo configurado uno solo y demás básicamente lo que permite esto es decir bueno si yo estoy yo estoy ahora como estoy en modo acá yo soy una station ahora ¿sí? yo acá fíjense tengo una AP tengo otro AP tengo otro AP tengo otro AP ¿sí? y hay proliferación de AP te le vamos a poner AP1 AP2 AP3 AP4 y yo estoy acá ¿sí? yo soy un equipo que estoy configurado en modo station y estoy acá ¿sí? acá me llegan diferentes equipos en cual yo me puedo conectar bueno yo puedo usar la la connect list para que solamente conectarme por ejemplo a la AP 4 y no a la AP1 ¿sí? obviamente ustedes me dirán bueno pero yo solo configuro la AP4 para conectarme sí en realidad puedo decir pero yo también puedo decir cuando yo me muevo acá quiero que también quiero que se conecte a la AP1 porque tiene mejor señal ¿sí? que tiene un service ahí diferente porque es diferente a lo que si tuviésemos una red una especie de red mesh o un roaming esto son cosas diferentes porque son service ID señales redes inalámbricas diferentes entonces yo le podría decir no bueno cuando esté acá de acuerdo al nivel de señal conectate a la AP1 ¿sí? por ejemplo para darles un ejemplo ¿sí? entonces eso nosotros lo logramos con connect list bueno ¿alguna duda hasta acá? no ninguna no perfecto continuamos recuerden que estas listas estas configuraciones son secuenciales se aplican de forma secuencial ¿sí? acuérdense yo les dije la clase pasada cuando vimos el ruteo estático que la mayoría de las configuraciones van a ver que se aplican en forma secuencial excepto por ejemplo lo que es la tabla de ruteo que busca la red más específica el destino más específico ¿sí? pero en este caso la aplicación es en forma secuencial bueno y fíjense que dice default authenticate si ustedes se fijan acá en la configuración de la plaquina alámbrica dice cuando está en modo AP Bridge dice default authenticate authenticate y default forward y está tildado ¿sí? es la configuración de la placa o el comportamiento mejor dicho de la placa cuando el el access list está vacío cuando está configurado en modo AP o el connect list está en vacío cuando está configurado en modo station ¿qué quiere decir esto? para traducírselos si el default authenticate ¿sí? está destildado solamente se va a conectar a los APs que estén configurados o sea el AP solamente se van a conectar los clientes cuando está el equipo configurado en modo AP fíjense cuando está configurado en modo AP solamente se van a conectar los clientes que están configurados en AP en access list ¿sí? si el default authenticate está desactivado ¿sí? está desactivado ¿sí? ahora cuando el equipo esté en modo station ¿sí? solamente se va a conectar a los APs que estén que estén configurados en el connect list ahora si el default authenticate está habilitado ¿sí? como viene por defecto por más que el access list esté vacío el AP va a permitir que se conecten los stations ¿sí? al mismo tiempo un equipo en modo station se va a poder conectar a un AP por más que el connect list esté vacío por eso indica el comportamiento de la placa cuando esos tanto el access list como el connect list están vacíos ¿se entiende el concepto? sí bueno entonces repito si yo tengo desactivado destillado el default authenticate solamente se van a conectar cuando está el equipo en modo AP los stations que estén configurados en access list ¿sí? si yo no tengo nada configurado en access list y tengo el default auténtica y deshabilitado no se va a poder conectar ningún station al equipo ¿sí? bueno con el connect list el concepto es similar pero cuando el equipo está configurado en modo station bueno WPS es una característica que ya está en desuso de hecho ya ni siquiera los celulares la traen por una cuestión de seguridad así que no tiene sentido que la veamos y vamos a ver lo que es los perfiles de seguridad nosotros acá se sugiere utilizar WPAPSK o WPA2PSK ¿sí? con cifrado AS y para aplicar la autenticación debemos hacer dos pasos primero crear el perfil de seguridad y luego aplicarlo ¿sí? entonces vamos a ir acá fíjense acá yo el perfil de seguridad que dice security profile en la configuración dice de default entonces vamos a ir a la pestaña que dice security profiles y fíjense que yo tengo uno de default cargado que no tiene ningún tipo de seguridad configurado ¿sí? entonces vamos a crear un nuevo perfil de seguridad le vamos a poner perfil ISSD y acá fíjense yo les voy a poner podemos tener keys dinámicas keys estáticas ¿sí? opcional o required ¿sí? si yo pongo dynamic keys acá como les decía se sugiere que sean los tipos de autenticación WPAPSK y WPA2PSK y acá van a poner la pressure key de nuevo vulgarmente hablando la clave de la red inalámbrica ¿sí? acá fíjense vamos a poner por ejemplo ISSD 1234 ISSD 1234 ¿sí? entonces fíjense yo acá le doy a aplicar y yo ya tengo el perfil de seguridad creado fíjense que yo también podría utilizar un servidor radius ¿sí? no vamos a ver esta clase como utilizar un servidor radius ¿sí? pero podríamos verlo o sea yo acá a la pestaña de radius yo puedo agregar y fíjense que dice wireless tildar ahí wireless hacer la configuración del servidor radius ¿sí? y conectarme con un servidor radius externo o un servidor radius que incluye mi critique que se llama user manager pero lo vamos a ver más adelante aplicado a hotspot después ustedes si lo quieren aplicar a lo que es la configuración de wireless no hay ningún problema se puede hacer ¿sí? hoy no lo vamos a ver pero sí que sepan que nosotros podemos configurar un servidor radius para lo que es la autenticación del security profile ¿sí? o la configuración mejor dicho del security profile y fíjense que usan el cifrado AES que se sugiere que es más seguro que el TKIP ¿sí? entonces fíjense yo lo voy a aplicar yo ya tengo el perfil de seguridad cargado pero si yo voy acá a registration todavía estoy conectado el cliente el station ¿por qué? lo tengo conectado si configura un perfil de seguridad ¿por qué? que aún no está configurado que aún no está configurado en la interfaz claro perfecto fíjense que yo le dije primero lo configuramos y después hay que aplicarlo en el perfil ¿sí? entonces vamos a ir acá a Wi-Fi Interfaces y vamos acá Security Profiles y elegimos el profile ISSD ¿sí? desde el momento que yo le voy a aplicar fíjense en registration no tengo nada y si yo no pongo la clave de seguridad no se va a conectar entonces yo voy a ir ahora al celular y ahora sí voy a poner la clave de seguridad un segundo era ISSD 1, 2, 3, 4 fíjense ahí me conecté ¿sí? y ahora sí estoy con el perfil de seguridad que configura bueno default forward recién nosotros vimos default authenticate ahora default forward esta opción básicamente lo que hace es controlar la comunicación entre los clientes inalámbricos si el default forward está habilitado los clientes inalámbricos se ven entre sí si el default forward está deshabilitado el cliente inalámbrico solamente va a ver el AP pero no va a ver los otros equipos que estén conectados a la red inalámbrica ¿sí? básicamente si el default forward está habilitado es como si la red inalámbrica fuese como un switch ¿sí? ahora si no está deshabilitado yo no puedo ver los otros equipos que están conectados al AP no puedo descubrirlos a nivel de capados ¿se entiende? sí perfecto y para terminar el snooper el snooper va a mostrar todos los APs y clientes que están en una banda determinada de trabajo ¿sí? y nos da un porcentaje de ocupación de cada canal ¿sí? recién nosotros habíamos visto en el FREC en el FREQUENCY USAGE habíamos visto el nivel de ruidos que nosotros tenemos acá lo que podemos ver el porcentaje de ocupación de cada canal y de nuevo al igual que cuando hacemos el scan y al igual que cuando hacemos el FREQUENCY USAGE cuando nosotros lo lo corremos la interfaz inalámbrica desconecta todo o sea si está en modo AP vas a desconectar de todos los stations si está en modo station se va a desconectar de la AP de que esté configurada así que tengan en cuenta que tengan cuidado si lo hacen en producción ¿no? vamos acá a WIFI interfaces acá fíjense que dice snooper lo abren le ponen start obviamente eligen y fíjense acá les voy a mostrar todos los canales que se están usando todas las Mac de los equipos los service ID y el porcentaje de uso de frecuencia el porcentaje de tráfico ¿sí? esperen disculpen que se me voy a agrandar ¿sí? la cantidad de stations que estén ¿sí? fíjense acá por ejemplo la cantidad de stations que tienen conectada y el ancho de banda del canal ¿sí? entonces eso básicamente les permite un pantallazo general del uso de las frecuencias de una banda determinada ¿se entiende? es una herramienta que les va a servir para saber que en qué banda les conviene trabajar a Ariane ¿se entiende? sí perfecto bueno esto es lo que sería la parte de la configuración inalámbrica ahora lo que vamos a ver es bonding ¿sí? bonding bonding ¿por qué vemos bonding acá? porque el bonding es una tecnología que se suele usar mucho en lo que son enlaces inalámbricos ¿sí? ¿alguien sabe lo que es bonding? bonding o link aggregation fíjense les voy a contar más o menos de qué se trata y ya vemos cómo hacemos la configuración básicamente el bonding es una tecnología que permite la agregación de múltiples interfaces físicas en un único en una única interfaz o en un enlace virtual y que nos permite una suma idealmente una suma algebraica de las de las de los anchos de banda de las interfaces que van a formar parte del bonding ¿sí? y además nos proporciona failover básicamente ¿qué sería esto? ¿sí? ¿qué sería esto? yo por ejemplo tengo vamos a hacer cuenta que nosotros tengo un punto A y un punto B ¿sí? y están trabajando con un enlace de CMBPS ¿sí? y como yo no puedo no puedo permitirme el hecho de que pierda señal el punto B ¿sí? tengo un enlace de backup de CMBPS y tengo un enlace otro enlace de backup para un failover de CMBPS ¿sí? pero yo estoy usando solamente este enlace ahora yo podría usar los tres enlaces que me van a proporcionar el failover pero también me van a dar idealmente una velocidad si yo sumo estas de 300 Mbps ¿sí? ¿por qué? porque voy a hacer una suma de las velocidades de los anchos de banda de las interfaces que van a formar parte del bonding entonces yo lo que voy a hacer es estas tres interfaces fíjense que en este caso están en interfaces ADR5 las voy a formar una sola interfaz bonding ¿sí? que idealmente va a trabajar en 300 Mbps ¿sí? para eso tengo que hacer lo mismo en el router B con las interfaces que están los enlaces esto es una cosa que se suele hacer mucho en enlaces inalámbricos en enlaces punto a punto y demás ¿por qué? porque es una forma económica de aumentar los anchos de banda ¿sí? ¿por qué digo económica? porque a veces estos equipitos que tienen velocidades de enlace más bajas conviene poner tres enlaces de esos antes que un enlace por ejemplo que lleve que triplique o o o haga más 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 alta la velocidad de ancho de banda o más alto de ancho de banda pero que son no no la relación de precio es mucho más alta que tres o cuatro veces el valor de los equipos en forma individual ¿sí? entonces a veces obviamente hay una redundancia de cable una redundancia de espacio de torre y demás pero a veces termina siendo más barato o si no en unos en otros casos que se suele usar en particular yo también la he usado fíjense si yo por ejemplo ya tengo una infraestructura de red por ejemplo nosotros vamos a dar cuenta que tenemos en una empresa tenemos un un equipo vamos a hacer cuenta que tenemos una planta ¿sí? en donde tenemos por ejemplo primer piso y tenemos planta baja ¿sí? y nosotros tenemos una plink ¿sí? que esté trabajando en 100 Mbps o vamos a hacerlo algo un poquito más real en vez de 100 Mbps por ejemplo que estamos trabajando en un giga ¿sí? acá tenemos una plink entre un switch 1 y un switch de core ¿sí? ¿qué pasa? puede darse el caso que cada vez más como ya los dispositivos finales están trabajando en gigas yo necesito llevar este enlace entonces aumentar la velocidad de este enlace el ancho grande de este enlace entonces digo bueno puedo poner una por ejemplo acá usar una bahía SFP y poner un SFP de 10 gigas ¿sí? pero que son muy caros entonces yo podría directamente si yo tengo un enlace vacado tiro por ejemplo 3 o 4 cables ¿sí? y hacer un bonding está bien no voy a llegar a los 10 gigas pero va a ser mucho más económico y hago un bonding por ejemplo usando 4 puertos que idealmente va a ser de 4 gigas ese lo voy a hacer en mayúscula 4 gigas ¿sí? está bien yo tendría que haber tirado 3 cables más o sea 3 cables UTP más o 3 o usar 3 pares de fibra más que puede ser que yo ya los tenga o no los tenga en la en la infraestructura hay que hacer un análisis de costo y demás pero es una forma fácil y económica de forma de subir el ancho de banda disponible ¿sí? repito acá hay que hacer un análisis si tiene sentido además si tengo 4 puertos porque tengo que tener 4 puertos disponibles de los switches etcétera ¿sí? pero es una opción ¿sí? para que sepan que hay una opción que hace que no tenga que directamente ir a comprar un SFP de 10 gigas sino puedo tener una opción que capaz que termina siendo bastante más económica eso va a depender de cada caso en particular pero sí que sepan que existe esa opción de configurar un bonding ¿sí? ¿se entendió el planteo? bueno lo que vamos a hacer precisamente es configurar un bonding en las interfaces de 3 de 4 y de 5 con el 3 de 4 y de 5 no lo vamos a hacer en en GNS3 porque tenemos la limitación de un megabit en la interfaz entonces para poder hacer la prueba de cómo funciona mejor lo vamos a hacer en unos equipitos que tengo unos 9 estos 9.51 que estamos acá que usamos para clases ¿sí? de hecho uno de estos va a ser este equipo que estoy ahora voy a desactivar la interfaz inalámbrica y vamos a hacer la configuración de bonding entonces el planteo va a ser hacer una configuración tengo tres enlaces o tres puertos conectados entre un router A y un router B que cada uno está trabajando así en MAPS vamos a hacer una configuración de una interfaz bonding para idealmente trabajar en 300 MAPS ¿sí? entonces fíjense acá tengo el equipo este y vamos a trabajarlo con este ¿sí? si ustedes se fijan yo voy a vamos a abrir los dos equipos en forma simultánea si ustedes se fijan las interfaces de 3 de 4 y de 5 están conectadas ¿sí? entre sí bueno lo primero que vamos a hacer es cambiar la configuración de de los identities del equipo para poder identificarlo entonces le ponemos system identity set name y a este le vamos a poner router A y a este vamos a hacer lo propio y vamos a poner router B en este lo vamos a hacer por consola de coma identity router B ¿sí? perfecto bueno lo que vamos a hacer ahora es configurar la interfaz bonding ¿sí? vamos a configurar la interfaz bonding que nosotros vamos a o sea y vamos a agregar los puertos que van a formar parte de esa interfaz bonding ¿dónde hacemos eso? fíjense acá en la pestaña interfaces ¿sí? o en la sección interfaces mejor dicho hay una pestaña que se llama bonding entonces la seleccionamos ahí y agregamos primero le ponemos un nombre a la interfaz yo voy a dejar por defecto dice bonding 1 y ahora vamos a agregar lo que se denomina que son los slaves los slaves son precisamente los puertos que van a formar parte del bonding ¿sí? entonces en el caso del ejemplo se acuerdan que yo le dije que van a ser ether3 ether4 y ether5 ¿sí? después dejimos el modo yo ya voy ya voy al modo primero voy a hacer vamos a ver acá lo que dice link monitoring ¿sí? el link monitoring puede ser arp o m2 que básicamente o mi básicamente ¿cuál es la diferencia? el arp va a ver el estado del enlace ¿por qué? porque va a tirar un paquete de arp y va a esperar la respuesta del otro equipo ¿sí? el link monitoring el mi no no chequea el enlace solo chequea la interfaz del equipo local que forma parte del bonding ¿sí? dependiendo el tipo de modo que ustedes usan van a usar uno u otro ¿sí? obviamente que es más confiable arp pero hay unos modos que no admiten mi ¿sí? o el m2 solamente admiten mejor dicho no pueden usar arp entonces en ese caso dependiendo del modo solamente van a poder usar el m2 ¿sí? ¿se entiende? bueno dicho esto fíjense que dice nosotros tenemos diferentes modos ¿sí? ¿cuál es la diferencia? les explico a grandes rasgos 802.3AD es el estándar ¿sí? es un estándar si no me acuerdo mal creo que era de Cisco que ustedes lo van a conocer en Cisco como LACP Link Aggregation Control Protocol ¿sí? que lo que hace es básicamente las tramas se van a entregar en orden ¿sí? las conexiones no deben estar los paquetes desordenados cuando ustedes quieran hacer un bonding con otro vendor ¿sí? un microtip con otro vendor seguramente van a tener que configurar esta tecnología que es la estándar que es el 802.3AD ¿sí? bueno el Active Backup ¿sí? el Active Backup básicamente lo que hace es usa un esclavo para transmitir los paquetes y los otros solamente se activan si falla ese esclavo ¿sí? el esclavo son los puertos acuérdense que forman parte del interfaz de bonding entonces si nosotros ponemos Active Backup va a usar por ejemplo el Ether3 para transmitir los paquetes y los otros solamente van a estar como failover ¿qué quiere decir? que no va a haber un aumento del ancho de banda ¿sí? esto es solamente se va hace las veces de un failover pero no suma los anchos de banda ¿sí? el modo Balance ALB ¿sí? el Balance ALB a ver esperen que me acuerde porque se me mezclan el TLB con el ALB esperen que busque un poco el machete ah no está bien el TLB si ustedes se fijan que dice el Balance TLB ¿sí? tiene la particularidad que puede operar con links de diferente velocidad solamente usa monitoreo M2 ¿sí? y el tráfico no es balanceado el ALB ¿sí? es similar al TLB o sea se puede usar links de diferente velocidad pero hace el balanceo ¿sí? hace el balanceo y el Broadcast lo que hace es transmitir en todos los Slaves la misma información ¿sí? el Broadcast lo que hace es transmitir todos los Slaves la misma información dicho esto el que yo les sugiero usar y el que van a usar la mayoría de las veces sobre todo si tienen conexiones TCP es el Balance Round Robin el Balance RR ¿sí? ¿por qué van a usar el Balance RR? porque es el único que transmite todos los paquetes en orden secuencial desde el primer Slave hasta el último Slave ¿sí? y es el único que va a enviar la misma conexión TCP y IP a través de los diferentes Slaves ¿sí? o sea ustedes si quieren usar conexiones TCP y IP y hacer una un real agregación de interfase que se sumen las interfaces lo que tienen que usar es Balance Round Robin ¿sí? ahí también puede usar el el Link Monitoring ARP o M2 como ustedes prefieran ¿sí? ¿se entiende eso? sí, sí perfecto bueno dicho esto vamos a hacer la configuración acá ya hicimos la configuración del router 1 ahora vamos a hacer la configuración en el router 2 interfaz bonding vamos a agregar ether3 ether4 y ether5 y también vamos a trabajar con modo Balance Round Robin ¿sí? bueno fíjense fíjense que acá nosotros tenemos la R de running ¿sí? si yo vamos a la parte de interfaces ya se agregó una interfaz de tipo bonding que se llama bonding1 porque es el nombre que nosotros le pusimos ¿qué tenemos que hacer ahora que una vez que tenemos una interfaz nueva? acuérdense que mi objetivo es fíjense conectar acá en el punto A con el punto B ¿sí? ¿qué tengo que hacer? configurarle un IP configurar un IP entonces vamos a ir acá a adreces bueno esta es la interfaz inalámica la voy a borrar antes voy a configurar una interfaz inalámica la interfaz ER2 ¿sí? que va a ser por ejemplo la 1.1 barra 24 que va a ser mi red lab ¿sí? mi red lab y vamos a configurar una IP en la interfaz bonding fíjense le vamos a poner una red barra 30 que solamente dos IP utilizables la 1.1 barra 30 en la interfaz bonding ¿sí? entonces acá le ponemos bonding a router B ¿sí? fíjense yo tengo bonding a router B y tengo una interfaz acá lo vamos a hacer lo mismo en el router B precisamente vamos a configurar mi red lab que es la 192.168.2.1 barra 24 en la interfaz ER2 y acá le pongo LAN y vamos a configurar la IP 172.16.1.2 barra 30 en la interfaz bonding ¿sí? y le ponemos bonding a router B perfecto ahora yo les pregunto fíjense yo ya tengo running la interfaz bonding si yo voy acá y hago un ping al 172.16.1.2 ¿me va a responder o no me va a responder? ¿qué creen ustedes? ¿cuál es la respuesta que espero en base a lo que vimos en la clase pasada? tenemos que ver la tabla de roteo exactamente la respuesta es no 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 es sí no es no es veamos la tabla de roteo entonces vamos a IP routis y fíjense habíamos dicho que nosotros a configurar un IP en una interfaz se agrega una ruta conectada ¿sí? entonces fíjense que yo sé cómo llegar a la red 176.1.0 barra 30 a través de la interfaz bonding ¿sí? entonces ¿ustedes creen que la 1.2 me va a responder o no? ¿no? habiendo visto la tabla de roteo sí, sí fíjense y efectivamente me responde y acá también también me responde ¿sí? una cosa que yo no les dije pero bueno a los fines de la clase no tiene mucho sentido acá estoy usando un router versión 7 y acá un router versión 6 pero en los dos la configuración es exactamente la misma ¿sí? pero tiene algunas diferencias visuales una y otra bueno dicho esto dije me responde ¿sí? me responde ahora si yo por ejemplo quiero tirar un ping a la interfaz LAN ¿sí? como para unir las LANs la 2.1 ¿me va a responder o no me va a responder? y acá 192.168.1.1 ¿me va a responder o no me va a responder? hay que ver la tabla de ruteo veamos la tabla de ruteo en base a esa tabla de ruteo ¿me va a responder la 2.1? no entonces ¿qué tengo que hacer? agregarla ¿por qué tengo acá esa DC ¿qué es esta DC? ah claro porque no tengo nada conectado en la interfaz LAN ¿y qué tengo que agregar? ¿qué tengo que agregar? la ruta la ruta estática bien ¿y qué pongo en la ruta estática? ¿yo a qué red quiero llegar? a la 192.168.21 2.0 2.1 es un IP 2.0 es la red barra 24 ¿y acá a través de qué gateway? ¿el bonding? la del bonding que bueno si no se le acuerdan la 7.161.2 ¿sí? de igual manera ¿sí? 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 destination address 192.168.1.0 barra 24 gateway es la 176.1 ¿sí? entonces IP road print fíjense yo sé llegar ahora a la red 1 con una ruta estática ¿sí? entonces si yo un ping ahora a la 2.1 ¿me va a responder? ¿sí? y efectivamente me responde y es más si yo le hago tool tool trace route 192.168.2.1 fíjense bueno es que voy directamente al 2.1 está bien al 2.1 porque no estoy conectado a una virtual PC tendría que haberme fijado o sea iba a ir por la interfaz bonding pero bueno no importa acá porque es justo el road bueno ahora ¿qué quiere decir? una vez que yo configuro la interfaz bonding tengo que agregarle un IP y después tengo que agregar para un para por ejemplo conectar las redes LAN tengo que agregar una ruta estática que vaya por la interfaz bonding ¿se entiende? sí, sí bueno una cosa que cerré sin querer vamos a probar cómo funciona la interfaz bonding fíjense para eso nosotros tenemos una herramienta que se llama bandwidth test ¿sí? la vamos a ver un poquito mejor la clase que viene estoy en router pero fíjense acá yo voy a tools bandwidth test ¿sí? tools bandwidth test y yo puedo acá ver cómo funciona la interfaz bonding dijimos que idealmente vamos a tener un enlace de 300 Mbps entonces acá elegimos la IP del router con el cual queremos hacer el test en este caso es la 172.16.1.2 usamos protocolo UDP o TCP para el caso vamos a usar UDP y fíjense le decimos en ambas direcciones receive o send yo le voy a poner send ¿sí? y acá tenemos que poner el nombre de usuario y la contraseña y el password como están por defecto solamente un admin contraseña en blanco y le vamos a dar start fíjense empieza y fíjense el ancho de banda que nosotros tenemos casi 300 Mbps ¿sí? acá es el average de los 10 segundos y el average total ¿sí? no le vamos a prestar tanta atención pero fíjense en tiempo real tenemos casi 300 Mbps fíjense no solo eso fíjense que si yo abro las interfaces y doy de baja una interfaz se cae un enlace por ejemplo primero que el bonding sigue funcionando y fíjense como baja a 200 Mbps pero tengo un failover o sea sigo funcionando por más que se haya caído uno de los enlaces es más voy a voltear otro enlace fíjense como la velocidad baja a 100 Mbps fíjense como gráficamente se nota pero sigo teniendo enlace o sea no solo que me suman las interfaces sino que me provee un failover yo levanto de nuevo uno de los enlaces y fíjense como sube a 200 Mbps fíjense y levanto el otro enlace y vuelve a subir a los 300 Mbps que yo tenía casi 300 Mbps que yo tenía al principio ahora fíjense el uso de CPU ¿es mucho o es poco? acá arriba mucho es mucho ¿qué quiere decir? esta herramienta de bandwidth test ¿sí? usa mucho procesador usa mucho procesador y cuanto más velocidad o más ancho de banda tenga la interfaz bonding más procesador usa ¿qué quiere decir? esto yo se los voy a decir la clase que viene y se los voy a volver a repetir más adelante la interfaz la la herramienta de bandwidth test para evitar ataques ¿sí? que los dejen fuera de operación al router se sugiere que en producción tenerla deshabilitada ¿sí? ustedes solo la van a habilitar cuando quieran hacer una prueba pero si no en producción se sugiere tenerla deshabilitada fíjense es bandwidth test server settings ahí la deshabilitan entonces de esa manera evitan que ustedes puedan dejarlo fuera de operación al router por una cuestión de que el router empieza a responder las las peticiones de bandwidth test ¿sí? y usa mucho procesador ¿se entiende? pero fíjense cómo funciona bien el failover y fíjense cómo suma los anchos de banda disponibles de las interfaces ¿sí? de nuevo el tema de la tecnología bonding es lo que se dice resource intenso o sea usa muchos recursos entonces tengan en cuenta de usarla con con una buena configuración y con esos cuidados del caso o teniendo en cuenta que si el equipo que ustedes tienen se va va a soportar ese ancho de banda sumando las interfaces del bonding ¿no? bueno ¿alguna duda? ninguna duda bueno con esto estaríamos terminando la clase de hoy ¿sí? la clase que viene vamos a ver tools y ya nos empezamos a acercar al final del módulo 1 nos quedan dos clases del módulo 1 que la clase que viene vemos tools la última clase vemos hotspot y ya habilitamos el primer trabajo práctico integrado ¿sí? yo ya les voy a ir contando en la última clase un poquito cómo es cómo tienen que presentarlo cuántos días van a tener pero bueno sí les voy a pedir que lo que vamos viendo hasta ahora traten de tenerlo fresco porque después si no se les va a complicar hacer el trabajo práctico integrado o no les va a dar el tiempo van a tener varios días para hacerlo pero sí que lo mejor es tener fresco todo esto y además para que puedan entender los temas que vienen ¿sí? la clase que viene como les decía vemos las diferentes herramientas que nosotros tenemos diagnóstico para el equipo y la última clase del módulo 1 es de hotspot donde no solo vamos a ver cómo configurar un hotspot las diferentes opciones que tenemos sino cómo configurar un servidor radio ¿sí? bueno no sé si alguien tiene alguna duda si no damos por terminar la clase hoy ninguna duda bueno muchas gracias nos vemos el lunes que viene y que tengan buena semana gracias igualmente chau chau que estén bien chau nos vemos